Hola, para este video voy a estar haciendo como me delineo yo mi párpado a pesar de que es caído y si les interesa ver como lo hago, quédense viendo el video Para delinear mis ojos me ha gustado últimamente utilizar este gel de Maybelline es en waterproof y me gusta porque puedo llegar más fácilmente a esta área del ojo y se puede crear un delineado de gato más fácil y más bonito y queda muy oscuro, me gusta utilizar esta brocha de Morphe que es muy muy delgadita, apenas si tiene pelitos y pues me gusta utilizarla porque es más fácil crear un delineado con ella que con un delineador líquido también me gusta utilizar de esos que son como marcadores pero no pintan tan negro como este en gel aquellos si son muy buenos y todo pero hasta ahorita me ha gustado más en gel ahora lo que voy a hacer es seguir como que la forma natural de mi ojo de aquí de abajo voy a tratar de seguirlo como si se fuera a conectar con el final de mi ceja así, como que la forma natural para que cuando yo vea de frente el delineado se vea más bonito ok, ahora voy a tratar de hacer la línea sin respirar así, creo que si es un buen intento, a ver bueno, creo que fue un buen intento ahora ya después de eso voy a tratar de hacer una línea muy pequeña y pegada a mis pestañas así y ya después voy a tratar de conectar todo eso con la parte final y aquí como estoy usando esta brocha pues puedo llegar muy fácilmente a esta área del ojo aquí voy a empezar ya a conectar con la línea que hice al principio empecé a seguir como que la línea que se conectara con el final sin tratar de hacerlo como que muy gruesa pues así es como me quedó el delineado pero siento que con las pestañas casi no se va a notar de lo delgadito que está si no estuviera usando pestañas postizas el día de hoy creo que me lo dejaría así pero creo que sí voy a tratar de hacerlo un poco más gordito para que se alcance a notar con las pestañas pues así es como quedaría el delineado si me gustó ya un poquito más así ya creo que se van a notar mejor con pestañas postizas y es lo que me falta hacer voy a aplicar un poquito de rímel y me voy a enseñar las pestañas y luego me voy a poner las pestañas postizas y ahorita les voy a enseñar como se ve ya con todo aplicado y pues ahorita regreso unos momentos después y pues así es como quedaría el delineado siento que si se ve bien a pesar de que tengo el párpado caído creo que si me queda de acuerdo a mi ojo entonces si siguen esta técnica siento que a todas se les va a ver igual de bonito y pues eso sería todo espero que les haya gustado el video si fue así no olviden suscribirse a mi canal los veo en mi próximo video bye bye